Música 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 Al pie de adelante barretos Los jalas y los barretos Música 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 Ahí, ahí estoy, lejos ¡Como un poco! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fleja! ¡Bajo! ¡Vamos arriba! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Robida! ¡Robida! ¡Robida ¡R 이번ente! ¡Pasa bien! ¡Posa bien! ¡Másqueselo! ¡Robida! ¡Robida! ¡Lo sacas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien viejo! ¡No hay nada! ¡Eso! ¡Bien viejo! ¡Pasa la rodilla por encima de la rodilla! ¿Vamos? ¡Métela a la rodilla! ¡ Sacramento! ¡Mételo a la rodilla! ¡Eso! ¡Basa a la rodilla! ¡No hay nada! ¡Está abierto! ¡Có framingle J Bitcoin, contra la cabeza! Vamos! ¡Peche, con peche! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¡Cierra guardia! ¡Cierra guardia! ¡Cambia la cadera! ¡Cierra guardia! ¡Cierra guardia! ¡Cierra guardia! ¡Cambia la cadera! Tranquila, respira. Aire, aire. Vamos, vamos. Chápale la parte de atrás de la solapa. El cuello. Con esa mano derecha. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Pasa ahora, pasa. ¡No, pasa, esa rodilla! ¡No, pasa, esa rodilla! Mantente ahí, Rafael. Clávalen el hombro, clávalen el hombro para que no te hagas. ¡Crafto, cuájo, en costado, cuájo, en costado! ¡Clávalen el hombro derechón! ¡Crafto, cuájo, cuájo, cuájo! ¡Ya pasaste! ¡Ya pasaste, si quieres! ¡F schöne la cadera! ¡Ya pasaste, claro, claro! ¡Sí, así, así! ¡Sí, así, así! ¡Ven hacia el lado! ¡Vimos rodillas en el piso, Rafael! ¡Eeeeh! ¡Tranquilo! Buena base, buena base, buena base. Empuja su rodilla, la gente de entrada a la media. Buena base, buena base. Con tu mano izquierda, ábrele la pierna izquierda. Saca tu pierna izquierda. Ábrele esa barra con tu mano. La otra pierna. Eso, que no pase, que no pase. Vamos, vamos, ahí. Rafael, Rafael, ahí. Rafael, abre la pierna izquierda con tu mano izquierda. Eso es, sácala. Sácala y jala tu pierna izquierda. Sí, sí. Empújala, empújala, no la jales. No la jales, empújala. Ahí, ahí. Empuja. Ya la sacas. Ya pasaste ahí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Va, dos minutos. Dale. Tranquilo, respira. Pensando, va pensando. Rompe sangre. Ahí, mi mamá. Ahí, explota. Ahí lo montas, ahí lo montas, ¿ah? Ahí lo montas. Ayúdate con tu mano. Ayúdate con tu mano. Vamos, empújale la rodilla con tu mano izquierda. A ver, para mantenerte encima todo lo que puedas. De derecha sacas la cadera. Ahí saca la cadera. De derecha. No moverte mucho. No moverte mucho, ¿eh? Ayúdate con la cadera. Base, base. Tranquilo, tranquilo. Respira que tienes tiempo. Tienes un minuto todavía. Tranquilo, respira. Ayúdate con la cadera. Ayúdate con la cadera. Cuando tengas tiempo, le vas a jalar la rodilla hacia arriba y la vas a empujar después. Eso, saca, saca, saca la cadera. Basta un minuto más. Saca la cadera. Un minuto, un minuto. Martete arriba Rafael, yo te digo, yo no sé. 30 más, 30 más. Ayúdate con tu mano izquierda si puedes. Ahí pasa. Está abriendo, ayúdate con tu mano izquierda que pase. Rafael, ahí pasa tu pie. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, claro. Ayúdate con tu mano izquierda. 10 segundos Rafael, todo. Vamos Rafael, con todo, con todo, 10 segundos. Vamos Rafael, dale, 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 dale. Bien ahí, va, va, va. Vamos Rafael, dale, dale. ¡Bien! Bien, buena, buena. Bien. Vale.